Justamente esta semana, el Jurado Nacional de Elecciones rechazó la solicitud de inscripción como partido político al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales Movadef. Brazo político a todas luces de Sendero Luminoso, cuyos miembros persiguen la amnistía del líder terrorista Abimael Guzmán. Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones rechazó la inscripción del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales Movadef, considerado el brazo político de Sendero Luminoso. En un comunicado, Calrón señaló que dicho movimiento incumple los requisitos que se demanda por la inscripción de partidos. En este segundo rechazo, se realizó íntegramente la solicitud de Movadef, tal como lo solicitó el Jurado Nacional de Elecciones el pasado 5 de enero, y se encontró observaciones insubsanables, tales como doble afiliación de sus miembros, incumplimiento del número de comités por partidos requeridos y direcciones inexistentes. Además, los estatutos de Movadef no son claros en precisar cómo se eligen a sus representantes, ni quién es ciudadano. Además, establece que la renuncia de sus miembros será revisada por un órgano, cosa contraria a la ley de partidos políticos. El R.O.P. también analizó detalladamente el llamado pensamiento gozal, y encontró que atenta contra los principios democráticos. Movadef tiene cinco días hábiles para apelar a esta resolución. Frente a ello, los integrantes del movimiento filosenerista se manifestaron en conferencia de prensa, anunciando que impugnarán la resolución. ¿Acaso los marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo, no tienen derecho a participar en la vida política del país? En consecuencia, lo único que cabe en este momento es interponer una apelación, entonces tenemos que apelar del llamado defecto insubsanable, y el jurado nacional de elecciones será el que ponga las cosas en su sitio. El abogado David Mael Guzmán, líder de esta agrupación, insiste en que se trata de una violación con la libertad de pensamiento. Hay persecución ideológica en el Perú, y eso lo denunciamos, y exigimos que se respete nuestro derecho, que como marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo, tenemos que participar en la vida política del país. Pese a abrazar la misma ideología de Senero Luminoso, a sostener que los asesinatos de esta banda criminal fueron una guerra interna, y a abogar por la amnistía de Abil Mael Guzmán, dicen no tener interés ni vínculo con el cabecilla terrorista. El payo que el jurado nacional de elecciones dé a su recurso de impugnación será inapelable. No se trata de rencores, se trata de historia, y los jóvenes que esta semana han salido a diversos medios de comunicación apoyando a Movadef, sencillamente, ojalá pudieran ver todas esas escenas de terror que nosotros hemos vivido. No se dejen engañar, no se dejen engañar por lobos vestidos.